el teléfono móvil y la cámara de foto o de vídeo que te has comprado recientemente ya graban en modo progresivo los monitores de los ordenadores y las nuevas televisiones ya son capaces de emitir en modo progresivo todo lo nuevo es progresivo sin embargo qué hacemos con aquellos vídeos que grabamos hace unos años cuando no se grababa en progresivo sino que se grababa en modo entrelazado o qué pasa si todavía tengo una cámara que graba en modo entrelazado puedo crear una secuencia progresiva con esas grabaciones puedo crear una secuencia y combinar vídeos progresivos con vídeos entrelazados puedo bueno bueno pero antonio que es progresivo y que es entrelazado en este vídeo veremos que es un sistema entrelazado y progresivo cómo podemos incluirlo en una secuencia de adobe premiere y cómo podemos solucionar algunos problemas que se nos pueden presentar estás preparado para entender mejor el concepto de progresivo y entrelazado vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo nada más y nada menos que a los inicios de la televisión las televisiones analógicas refrescaban la imagen en su pantalla dependiendo del ciclo de funcionamiento eléctrico en norteamérica y parte de japón utilizan 60 hercios esto significa que las televisiones analógicas refrescaban la imagen 60 veces por segundo esto hace que se necesiten 60 imágenes en cada segundo para rellenar todas las veces que la televisión se refrescaba esta cantidad de información por segundo consumía mucho ancho de banda reduciendo la cantidad de canales de televisión que se podían crear y reducir por aquellos entonces la tasa de refresco de los televisores era muy costoso los ingenieros de aquella época llegaron a una solución dividir cada imagen en dos las imágenes se mostraban en los televisores mediante línea así que las dividieron en líneas pares e impares llamándolas campo para ver una imagen completa el televisor se refrescaba dos veces pero lo bueno era que los humanos no lo notaba por lo tanto solucionado el problema aparte en lugar de 60 imágenes completas ya sólo había 30 lo que implicaba menos ancho de banda en europa la corriente eléctrica utiliza 50 hercios por lo que en los televisores europeos veíamos 25 fotogramas completos en un segundo esto dio lugar a dos sistemas de televisión ntsc con la tasa de refresco de 60 hercios y 30 fotogramas por segundo y el sistema pal con una tasa de refresco de 50 hercios y 25 fotogramas por segundo con la llegada de los nuevos televisores digitales aparece el modo progresivo que va sustituyendo poco a poco al entrelazado en este modo los fotogramas se muestran de manera completa en cada barrido esto genera mayor estabilidad en la imagen mejor pausa mejor cámara lenta y en definitiva mejor fluidez de movimiento en la imagen bien una vez que ya sabemos el por qué y qué son vamos a ver cómo nos influyen en nuestras ediciones a la hora de crear una secuencia vamos al icono de nuevo elemento en el panel proyecto y seleccionamos secuencias tenemos ajustes terminados en y y ajustes terminados en p y significa entrelazado y p progresivo por lo que el primer ajuste que tenemos que hacer antes de nada será seleccionar si la secuencia va a ser progresiva o entrelazada hoy en día no tiene sentido realizar un proyecto entrelazado a no ser que se vaya a usar para emitirlo por televisión por lo que voy a configurar la secuencia progresiva a 25 frames por segundo en una secuencia progresiva voy a poder incluir vídeos grabados tanto de manera progresiva como entrelazada los vídeos entrelazados no los podemos encontrar de dos maneras dependiendo de qué campo se muestre primero hay dos opciones de campo el superior donde el campo superior se dibuja primero y el inferior donde el campo inferior se dibuja primero en mi panel proyecto tengo varios clics de vídeos con diferentes modos para identificarlo basta con dejar el cursor encima del clic en el panel proyecto y premier nos proporcionará información del clic el clic de vídeo 01 nos indica mediante la letra p detrás del número de fotogramas que es progresivo el clic de vídeo 2 mediante una y detrás del número de fotogramas nos indica que es entrelazado pero además mediante las siglas en inglés uff upper field first nos informa que el campo superior va primero el clic de vídeo 03 nos indica que también es entrelazado pero en este caso las siglas lff lower field first nos indica que el campo inferior va primero en una secuencia progresiva como la que hemos creado podemos incluir cualquiera de estos vídeos combinándolo sin ningún problema el clic de vídeo 1 al ser progresivo igual que el secuencia se añadirá sin ningún tipo de procesamiento el clic de vídeo 2 vimos que es entrelazado este vídeo si lo reproducimos en un monitor progresivo se verá de la siguiente manera fijaros como se muestran las líneas sobre todo cuando hay movimiento y al pausarlo la imagen nunca será nítida si lo incluimos en una secuencia progresiva lo primero que notamos es que premier nos indica que ha realizado cambios en el clic nos lo indica mediante la línea roja en la línea de tiempo si es lo que ha pasado premiere ha interpretado el vídeo entrelazado y con la información de orden de campo ha generado automáticamente un desentrelazado convirtiendo los dos campos en uno si lo reproducimos vemos que ya no se ven las líneas y si lo pausamos la imagen se verá perfecta lo mismo va a ocurrir con el vídeo 3 premiere lo des entrelazada y lo convertirá en un vídeo progresivo qué problemas nos podemos encontrar el principal es que premiere no interprete bien el orden de los campos al reproducirlo notamos un parpadeo en el movimiento fíjate como en los edificios del fondo se producen unos pequeños saltos este es un síntoma de que premiere no ha identificado bien el orden de los campos cómo podemos solucionarlo muy fácil seleccionamos el clic en el panel proyecto y vamos al menú clip y en opciones de vídeo seleccionamos opciones de campo se nos abre el panel opciones de campo y seleccionamos la opción invertir dominio de campo y pulsamos aceptar si reproducimos de nuevo el clic podemos ver que la reproducción es mucho más fluida si sólo le queremos modificar el orden de campo a un determinado clic en la línea de tiempo también podemos acceder pulsando el clic en la línea de tiempo con el botón derecho del ratón y seleccionar opciones de campo fijaros que el panel también nos da unas opciones de procesado la primera opción que es la que está por defecto no realiza ninguna opción de procesado la siguiente se llama siempre desentrelazar en este caso premiere de los dos campos elimina uno y mediante un proceso de interpolación va a inventar los campos que faltan esta opción nos puede ser útil cuando queremos generar pausas congelando un fotograma o cuando queremos crear cámara lenta en vídeos entrelazados por otro lado tenemos la opción de eliminación de parpadeo cuando en los vídeos que hemos grabado existen líneas muy finas paralelas a las líneas de los campos por ejemplo en edificios en rótulos estos pueden generar a reproducirse un molesto parpadeo esta opción no elimina un campo sino que realiza un pequeño desenfoque en uno de los campos y de esta forma mejora la visualización en nuestro ejemplo he aumentado la escala de la visualización para que se vea cómo funciona el proceso de eliminación de parpadeo fíjate en los barcos en la antorcha y en las líneas de los edificios de la izquierda si seleccionamos eliminar parpadeo y pulsamos aceptar se suavizan las líneas para exportarlo si vamos a archivo exportar medio en la pestaña vídeo tenemos la opción de orden de campo si nuestra secuencia la configuramos de manera progresiva estará de esta forma configurada pero aunque hayamos creado todo el proyecto de manera progresiva a la hora de exportar vamos a poder cambiarlo quitando la selección accederemos al desplegable donde podremos exportar de forma progresiva entrelazado superior primero o entrelazado inferior primero bueno espero como siempre que este vídeo sobre el sistema progresivo y entrelazado te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado y si quieres ayudar para que más personas puedan verlo compártelo por tus redes sociales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo